El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, encabezó un encuentro en Casa Guerrero con los 38 niños ganadores de la Olimpiada Nacional del Conocimiento Infantil 2014, quienes serán recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto el próximo lunes en la Residencia Oficial de Los Pinos. Acompañado por el delegado federal de la SEP, Arturo Contreras Gómez, y de la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, el mandatario estatal expresó su compromiso a los padres de familia y maestros que fueron artífices del éxito de los niños que ganaron la Olimpiada Nacional del Conocimiento Infantil 2014. Reiteró la importancia que tiene el hecho de que los padres de familia escuchen a sus hijos, que les den su atención y mantengan una comunicación constante con ellos para saberlos guiar. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.